¿Qué es Computadores para Educar? Computadores para Educar es un programa del Ministerio TIC que tiene como misión reducir la brecha digital. La brecha digital es la diferencia que hay entre las zonas rurales y las zonas urbanas en cuanto al acceso a tecnologías. ¿Qué es Computadores para Educar? Para que Computadores para Educar funcione, nosotros nos basamos en las donaciones de empresas, personas naturales, en las cuales ellas, por el cambio tecnológico, donan sus equipos a la entidad. Nosotros recibimos esos equipos y a las empresas se les da unos beneficios tributarios. Nosotros cogemos los equipos y empezamos a hacerles un tratamiento técnico para que a las escuelas lleguen equipos con calidad. El proceso interno de Computadores para Educar empieza en la zona de catalogación, que se llama triaje. En el triaje se catalogan los equipos, se les dice qué cantidad de discos duros internos tienen, cuánta memoria tienen, qué procesador tienen, para que de entrada se haga un filtro. Este equipo es apto o este equipo no es apto para recondicionar. Una vez el equipo entró a la bodega de Computadores para Educar, pasa a la zona de limpieza. Una vez pasa esto, el equipo espera a que sea tomado por la zona de pruebas de ensamble, que es la que estamos ahora. En esta zona se hace una revisión exhaustiva del hardware del equipo. Y pasan a una parte que es la parte donde se hace el matrimonio, decimos nosotros, donde se le instala el monitor, se le asocia el teclado, se le asocia el mouse. Esta parte se llama aseguramiento final y es donde se le hace el control de calidad final al equipo. De lo que nos donan más o menos el 70% es reutilizable. O sea, lo sacamos y lo ponemos funcional otra vez. O sea, nosotros recibimos desde mouse, teclados, portátiles, como son memorias USB. Evitando que estas partes electrónicas que antes iban a los rellenos sanitarios vuelvan a ser funcionales porque se repotencian. Hay un software educativo que el Ministerio de Educación también aporta para que nosotros lo instalemos y así, como les digo, vaya una propuesta integral, no solo de la máquina, de terminales, sino una propuesta pedagógica que va de la mano con esto. En estos momentos, la visión de reducción de la brecha digital está en 12 niños por computador, pero creo que se va a reducir a menos niños por computador, garantizando que más niños en una escuela se sienten en un solo computador y no dos o tres como se hacía en años anteriores. Los equipos realmente, como llegan, no se van. Nosotros les hacemos unos valores agregados internos, les ponemos más memoria o un disco duro más grande para que en la escuela tenga un impacto también que en el tiempo se vea reflejado. Gracias.